Y no me daban ahí ni un agua ni nada, me daban un agua abierta y digo, hombre, a ver si me vais a pasar un herpes. Yo soy muy escrupulosa. ¿Con qué? ¿Con los herpes? Hombre, con los herpes, ¿no? A saber quién ha chupado el qué. Ya, ya, ya. Bueno, luego después... Hay que tener mucho cuidado, sí. Bueno, soy muy escrupulosa por unas cosas y para otras no tanto. Vete tú a saber. Ni que sea. En fin. Pero... Pero, perdón, eso es una cosa que pasa mucho, ¿verdad? La gente que no bebe del vaso de otro, tal, pero luego te comes un culo rapidísimo. Un culo, exacto, sí, cortarte. Y no haces ninguna prueba de nada. No haces ninguna prueba y además es que te comes el culo tan a gusto, con olor, con rugosidad, con todo. Y dices, pues chico, esto ya está. Haces ahí un saboreo. Esto ya está. Pues este menú del día era del de aquí abajo. Bueno.